Están cordialmente invitados el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión Edición Especial con nuestro invitado Peter Alemán, experto de las bienes raíces. Ten con nosotros esta semana para cuando estamos hablando sobre lo que es la compra y venta de una casa y la compra y venta de lugares comerciales. Por favor, esto va a ser un programa bien especial porque estamos hablando de la cosa que está pasando ahora en este momento, no en general. Vamos a ver lo que va a suceder. Ten con nosotros. Muchísimas gracias. ¡Los esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!